1, 2, 3 Oh, baby, vamos a bailar Oh, baby, vamos a gozar Si no te veían salir a bailar Prende la radio y ahí escucharás El baile del sacadito Sé que te va a gustar Pega primero el piechito Y luego lo demás En Michoacán lo va a bailar En Jalisco lo va a bailar En Guerrero lo va a bailar Con mucho sabor En Colima lo va a bailar Estado de México va a bailar Y el Nuevo Dios lo va a bailar Oh, 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 oh En California lo va a bailar En Arizona lo va a bailar En Nevada lo va a bailar De sacadito Y bailen, bailen sin parar Y bailen, bailen sin descansar Que tierra calito cará De sacadito que recuesta Música Oh, 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 oh Vamos a bailar Oh, 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 oh Vamos a disfrutar Oh, 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 oh Vamos a gozar Oh, 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 oh Vamos a bailar Bailen, bailen sin parar Bailen, bailen sin descansar Que tierra calito cará De sacadito que recuesta Música Bailen, bailen sin домой TITOR PAN JISCO PAN Gracias por ver el video.